No parió una mañana de marzo Y por la ventana te inundó la vida Se llenó de ternura la casa Esa casa que estaba vacía Y llenaron tu lecho de rosas Y te dieron por nombre Lucía Lucía, Lucía Duérmete que la noche se va de pisa Lucía, Lucía Duérmete que tu madre te cantará Poco a poco crecieron tus alas Y un día volando por esa ventana Te marchaste a buscar una estrella Y dejaste vacía la casa Se quedó tu muñeca en el suelo Y una carta de amor en tu cama Lucía, Lucía Duérmete que la noche se va de pisa Lucía, Lucía Duérmete que tu madre te cantará Me contaron ayer que te vieron Sentada en un parque Sentada en un parque mirando la luna Que tenías un vaso en las manos Y que estaba la noche tan fría Que se había perdido tu estrella Lucía, Lucía Y que todos te llaman Lucía Lucía, Lucía Duérmete que la noche se va de pisa Lucía, Lucía Duérmete que tu madre te cantará Lucía, Lucía Lucía, Lucía Duérmete que tu madre te va de pisa Tuvia, Lucía